Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy, 22 de agosto de 2019, nos encontramos en Rancho Guma, Colotlán, Jalisco, tomando este video a esta preciosa potranca, la cual ponemos a disposición de nuestros clientes y amigos. Bienvenidos, misma que tiene muy buen carácter, buen temperamento, mucha mansedumbre y sobre todo elegante presencia. Bien vestida, de clean y cola, apenas a su edad de año y medio, como dijimos hace un momento. Enviamos entonces un cordial saludo para nuestros clientes de la República Mexicana. Feliz tarde.